Se resolvió hoy el asunto disciplinario contra las personas integrantes magistrados y magistradas y ex magistrado de la sala tercera en cuanto al resultado después de todo un día de deliberación y de votaciones por una cuestión legal contenida en el artículo 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al no alcanzarse una mayoría calificada sea de 15 votos, se definió por una amonestación escrita para todos y todas las personas que fueron denunciadas en sede disciplinaria sobre estos hechos. Don Román Solís, quien fue el magistrado integrante de esta corte y miembro de la sala primera, le correspondió el análisis del informe que tuvimos a mano para la discusión de este asunto.